Y les cuento que tras el sensible fallecimiento del productor de televisión Nicandro Díaz, el medio artístico, el medio de las telenovelas, está de luto. Uno de los que más ha resentido la muerte de Nicandro es su más reciente protagonista de telenovela, Eduardo Yañez Casí, lo externo. Tras darse a conocer la noticia del sensible fallecimiento del productor Nicandro Díaz luego de sufrir un accidente en Cozumel, Quintana Roo, uno de los actores más afectados del gremio artístico fue Eduardo Yañez. Perder a Nicandro es como perder la mitad de mi carrera, ¿no? Le debo la mitad de mi carrera a él, a Salvador Mejía, al señor Emilio La Rosa también. Pero pues con Nicandro hice más proyectos y nos acercamos mucho más como amigos. El actor no solo protagonizó la última telenovela producida por Nicandro, sino que trabajaron de la mano en otros grandes melodramas de la televisión. ¿Fue para ti trabajar precisamente? Muy bien, muy agradable, muy, muy... Un gran productor en el sentido que a los actores, al menos a mí, me dio la oportunidad de debatir si yo tenía que defender o pelear por mi personaje. Cari Fager, una gran escritora que muchas veces tuvimos, este... No discusiones en plan de pleito, sino de cómo desarrollar mis personajes. Y pues a decir verdad, hasta este momento en mi carrera, destilando amor, amores verdaderos, golpe de suerte, mi regreso a la empresa, han sido de mis mejores novelas. También fue con la sangre aquella con Salvador Mejía. Pero pues Cari Fager y Liliana Buda han sido las escritoras que me ha tocado y he tenido gran suerte. Y pues Nicandro, un productor que... ¡Wow! Uno no quiere que falte ninguno, ¿verdad? Pero él fue el que se fue en este momento y como quisiera que no hubiera pasado. O sea, que no, todavía como que no agarro la onda. Yáñez destacó que fue durante las grabaciones de su última telenovela cuando su relación se estrechó como nunca antes, pues pasaron de tener una simple amistad a considerarse como hermanos. Incluso ya tenían fecha para reencontrarse después de su viaje de Cozumén. Bueno, y pues fue precisamente Mariana Robles, la novia de Nicandro Díaz, quien según la información proporcionada por las autoridades locales, manifiesta que fue un animalito quien se cruza en el camino. Ellos iban en una motocicleta y eso hace que se pierda el control. Ella, Mariana Robles, publica en sus redes sociales lo siguiente, junto con fotografías de ambos diciendo gracias por todo mi amor y dueles, dueles mucho. Ay, no, qué difícil. Pues cómo no, cómo no, cómo no, cómo no va a doler. Y Eduardo Yañez es uno de lo más sensible. Eduardo me ha estado escribiendo, sumamente afectado. Lalo fue el fallecimiento de Nick. Hay que recordar que los últimos protagónicos en la televisión se los dio Nicandro Díaz a Eduardo Yañez. Claro, y un productor muy consentidor para con su elenco. Ah, están abrazados, están abrazados. Eso fue en su cumpleaños. En su cumpleaños, justamente que era la imagen que él publicaba en cuanto da a conocer la muerte de Nicandro. Claro, una foto sin ningún reparo, él viéndose divertido, con la cara como sacado de onda del momento que lo captan y decir, así te recuerdo, en mi último cumpleaños, la última vez que nos vimos. Entonces, creo que sí un hombre que sabe ser agradecido con aquella persona que no es que le diera la oportunidad, sino que valoró su talento y lo potencializó. En una novela, yo la tengo muy presente, esta de Amores Verdaderos, que obviamente tuvo muchas más como destilando amor, pero creo que Amores Verdaderos, tanto para Eduardo como para Erika Buenfil, marcó un antes y un después en la televisión, en esa empresa, porque los protagónicos no estaban acostumbrados a dárselos a personas ya de mayor rango de edad. Oye, y el último de Nicandro lo hizo Eduardo. Es un éxito. Y que además eso, lograba, o sea, lo laboral, pero traspasarlo, traspolarlo a un tono íntimo, personal, donde hacía amistad, había muchos proyectos también que venían para él. O sea, como esto además no fue ni una enfermedad, ni nada, ni cuestiones de la edad, ni nada, fue tan intempestivo, pues se sorprendieron todos y se volcaron a demostrar su cariño y es muy triste lo que sucedió.